Bueno, guapachochuras, les doy la más cordial y queridiosa bienvenida a mi canal. Y el día de hoy quiero enseñarles esas cositas que compré en la tienda de Temu. Son como para el olor, para que tu carro huela rico o bien. Y son florecitas que se insertan así y traen una pastilla aquí. ¿Qué le colocas en la parte de adentro? ¿La pueden ver ahí? Ahí está la pastillita. No sé por qué no se ve. Y estas piecacitas vienen juntas. Una, dos, y aquí están las otras. Tres, cuatro. Y esta la pedí extra porque tiene mucho bling bling y me encanta. Se llama Carolina Pottery. ¿Por qué, guapachochuras? ¿Por qué esta tienda? Porque esta tienda es una de las que no sé si estén en la lista para cerrarse. Pero es una tienda que de verdad me daría muchísima tristeza que cerraran. Aquí en la ciudad en la que vivo ya cerraron Christmas Tree Shops. Ya las cerraron. Esa tienda, en algún momento las llevé. Si quieren recordar, esta tienda les voy a dejar el enlace en la cajita de información debajo de este video para que vayan a verlo. Y todo lo relativo que yo mencioné en este video. Pues bien, esta tienda siempre se la pasa como vacía. A pesar de que hacen esos grandes árboles de Navidad como display. Los colocan para que puedas o tengas ese interés por comprar todas las cositas con los que ellos decoran. Los árboles de Navidad o hacen decoraciones de coronas o también flores para los cementerios. Pues aquí puedes encontrar todo esto. Es una tienda que no hay en muchas localidades. Son muy pocas. Aquí te voy a dejar en donde las puedes encontrar. Y de verdad que como se la pasa vacía, me paso por la mente que posiblemente puedan cerrarla. Espero que no. Con todo el corazón deseo que no. También van a cerrar Bed Bath & Beyond aquí en mi ciudad. No mi ciudad, en la ciudad en la que vivo. También cerraron Tuesday Mornings. Y muchas tiendas guapachuchuras que me dan una tristeza terrible. Vamos a ver. Les voy a enseñar lo que es la tienda en sí. Me encantan aquí los arreglos florales. También me gusta muchísimo el material de sus arreglos florales. O de sus ramilletes de flores o de sus hojas. Son muy naturales. Inclusive me gustan más que las de Hobby Lobby. Porque se ven, no sé. Tienen otro, como otra textura diferente. Que las hace ver mucho más naturales. A lo que es los ramilletes de flores u hojas que venden en Hobby Lobby. Pero vamos para que vean. Traigo mis chavecitas. Miren lo que me regaló mi esposo. No, no el carro. No, no el carro lo choqué guapachuchuras. Yo soy muy chocante. Recuerdan a Ford Explorer que tenía. La choqué. Y me regaló el cover. En dorado y blanco también. Recuerdan que les acabo de compartir mi vajilla de blanca y dorada. Pues él ya me compró hasta el ya ver. Sí guapachuchuras prometidas de deuda. Pero este recorrido se los tengo en parte 1, parte 2. En el enlace en la cajita de información debajo de este video. Para que vayan a verlo. Ya que el video se hizo muy largo. Y lo hice tipo video blog. Y como podrán ver. Se tardó muchísimo. Así que lo dividí en tres partes. Esta sería la primera. Pero se me alargó muchísimo. Porque quise platicar con ustedes. Y aquí les dejo una probadita. De lo que verán en parte 1, parte 2. A todo esto. Aquí estamos manejando por donde estaba la tienda de Bed Bath & Beyond. Y como pueden ver ahora es Overstock. Por lo cual Bed Bath & Beyond aquí ya no existe. Aquí está la que era Christmas Tree Shops. Lo cual me da una profunda tristeza. Y de aquí pues ya nos vamos a Hobby Lobby. Los que compré. Pues compramos los jaladores. No los pinté. Mejor los quise comprar. O sea, mi esposo me los regaló. Los compré. Vean, estos son los que elegí. Pero desafortunadamente tienen que venir así. Y uno de ellos viene así. Y los que trae la mesa pues no les sirven. Entonces ahorita le voy a decir a la chica o a quien sea que me atienda. Que necesito otro que venga así. Porque no los voy a cambiar. Estos son los que me gustan. Y estoy segura que estos son los que quiero. Así que espero que tengan este tornillito. Porque si no, guapachachuras. Otros no me gustan. Realmente me gustan estos. Vean. Vean cómo son. Están muy lindos. Y son estorados. Espero me los cambien. Pues bien, guapachachuras. Ya llegué de Hobby Lobby. Aquí está la mesita. Y estoy cambiando ya lo que es la agarradera. Espero que se vea bonita. Y bueno, ya tengo un tiradero. Bueno, ahí está mi bolsa. Esta es la de Hobby Lobby. Donde venían las jaladeras de la ESA. Una soda. Y pues esta, guapachuchuras. Es una playera. Es una playera porque lo crean o no. Iba a pintar la mesa. No la iba a pintar. La voy a pintar. Guapachuchuras está muy amarilla. No creo que me vaya a gustar en mis modos. La puedo echar a perder. Pero confío en mis dotes de pintora. Entonces, este. Para cuando vean que la vaya a decorar por allá. Ya la van a ver de diferente color. Quiero darle un tono más beige. Porque sí, se ve muy amarilla. Y todos los muebles en la casa. Pues es como una mesa de acento. La debería dejar así. Pero no combina con el espejo. Y en realidad la quiero para el espejo. Espero encontrar la pintura perfecta para pintarla. Porque sí la voy a pintar. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se ven con estas. Había muchas agarraderas de piedrita. Siempre he querido agarraderas de piedrita. Como de... De esto, como de diamantito. Pero no. Lo agarré y lo dejé. Porque no creo que me vaya a gustar. Entonces, agarré estas que están bonitas. Ahorita les enseño cómo se ven. Bueno, nada más le voy a poner una. Porque saben que la voy a pintar. Entonces, al verse un poquito más oscura. Esto va a lucir muy bonito. Verdad que hace un cambio bien, bien grande. Con estas que son así como muy sencillas y muy simples. Las pensaba pintar en dorado. Pero dije, no. Para qué mejor. Le compro más nuevas. Y esas me encantaron. Entonces, nada más le voy a poner una. Porque, pues les digo. Quería ver cómo se ve. Entonces, al pintarla. De todas maneras, se las tengo que quitar. Y bueno, guapé chuchuras. Pues esto fue todo por este día. Espero que se hayan divertido conmigo. Por fin. Ya tiene mucho tiempo que no las llevo a pasear. Yo sí me divertí. Me fui a gastar la quincena, guapé chuchuras. O sea que frijoles y huevos. Es lo que va a haber de comer toda esta semana. Porque empezamos con hoy que es lunes. Pero este video tal vez se lo suba para el miércoles. Voy a tratar de subir videos lunes. No voy a tratar de subir videos miércoles. Y, ¿qué dije? Sábado. Miércoles y sábado. Entonces, ya. Ya no hay quincena. Porque me lo fui a gastar. Pero no les voy a enseñar lo que compré hoy. Les voy a enseñar hasta en el video del sábado. Y este. Si ven este, qué bonito se ve, vean. Ahí dice pantry. Lo compré en Temu. Esta compañía Timu o Temu. Que está. Ahorita todo el mundo está hablando de ella. Todas las youtubers han hecho sus hauls de. Sus hauls de Timu o Temu. Compré muchas cositas. Y les voy a enseñar. Una de ellas fue esta. Vean. Qué bonita está. Una de ellas que compré fue esta. Solo que nada más compré una. Se la puse a este candelabro. De mucho bling bling. Y se la puse aquí. Está. Aladito las frutas. La pera y la manzana. Pero este me súper encantó. Se supone que este se pone en el carro. En el espejo. Pero yo se lo coloqué ahí. Se ve bonito, ¿no? También compré este que dice pantry. Lo pienso pintar en un dorado también. Para variar en dorado. Y lo quiero colocar en esta parte. O sea. Lo quiero pintar en dorado. Y no sé si colocarlo aquí. Este ya no. Porque este es de verano. Entonces lo voy a colocar aquí que diga pantry. Quería pedir una calcomanía. Un like como cosa que dice pantry. Pero creo que me agrada más este porque es de latón. Y ya quiero empezar a decorar guapachuchuras. Y yo sé que les he presentado muchas compras. Porque cuando nos mudamos. Pues le dejamos todo a mi hija. Entonces este. Lo voy a poner así. Para platicar bien con ustedes. Yo les decía que yo sé que les he presentado últimamente muchas compras. Todo ha sido compras. Pero porque aquí a esta casa venimos completamente vacíos. No trajimos ningún mueble de allá. El único mueble que trajimos fue ese blanco que estaba pintando en la tienda. No sé si lo recuerdan. O no sé si creo que nunca se los enseñé. Y traje mucha decoración que tenía de años guardando. Para cuando estrenáramos nuestra casa. Y todos si se dan cuenta. Por eso les he hecho muchas compras. Porque todas mis ollas. Mis cubiertos. Cuchillos. Muebles. Todo se lo dejamos a mi hija. No sé. Yo no me sentía con la. Pues yo no iba a traerme nada. A mi hija se quedó viviendo en esa casa. Y yo no iba a traerme nada. Porque es mi hija. Si hubiese sido alguien diferente. Pues a lo mejor le digo. Sabes que me voy a llevar mis cosas. Porque los sillones cafés. No sé si los recuerdan. Eran nuevecitos. Estaban seminuevos. Y pues no. Le quedó a ella. Lo cual me siento tranquila. Porque pues ella ya no tuvo que gastar inmuebles. Por eso es que han visto tantas compras. De artículos para la casa. O de artículos para decoraciones. Y así. Porque no traje nada. Entonces. Ahorita yo creo que ya terminé. La mesa. La mesita esta. Era lo último que me faltaba. Comprar. Y ahora si ya quiero empezar a decorar. Porque todo el año me la llevé. Abriendo paquetes. Que pedía en Amazon. O enseñándoles nueva decoración. Que compré para la casa. Por eso es que me vieron. Siempre enseñándoles algo. Pero desde adelante. Ya quiero empezar a decorar la mesa. Era lo último que me faltaba. Y de verdad. Espero que les haya gustado mucho. Ir conmigo a la tienda. A ver que encontraba. Y encontré de más. Así que. Lo último que les quiero mostrar. Es este jarrón. Que me regaló mi esposo. Pero está súper grandísimo. Está de más. Está enorme. No se ve. Pero para que se den una idea. Me voy a poner al lado de él. Yo le decía que quería un ginger jar. Es que ese. El bidón no le hace justicia. Porque está grandísimo. Está grandísimo. Vean. Nada más la tapadera. Está enorme. Y tiene detalles como de florecitas. Vean qué bonito se ve. Pero no creo que yo me lo quiera quedar. Guapechuchuras. Porque me compró otro. O sea, compró ese. Y compró otro. Aquí. Este los compramos en HomeGoods. Y el que compré ahorita. Pero. Recuerdan que les dije. Que el jarrón. Ese costaba 50 dólares. El verde. Que fui a comprar ahorita. Pues. Este cuesta 50 también. Y vean qué enorme está. Yo creo que no es. Ni el tamaño del otro. No quiero abrir el otro. Porque lo quiero ir a devolver. Así como me lo dio la muchacha. Miren. Todavía el jarrón. Que compré ahorita el verde. Es chiquitito. Vean este. Está chiquitito. Muy chiquito. Y este. Fue también en HomeGoods. O sea que mi esposo me dijo. Si te gusta agarrarlo los dos. Y este solito. 50 dólares. Pero grandísimo. Así nos poníamos las cosas en Chiapas. Para bailar. Pero sí. Entonces. Creo que el otro sí lo voy a devolver. Y ya puse unas hojitas de otoño. Que estas son de Dollar Tree. Y bueno. Pechichuras. Ahora sí me despido. Espero que les haya gustado mucho. El tour por la tienda. Espero que les haya agradado este video. Lo hice más como plática. Para estar con ustedes un rato. Para sentirme también que no era algo tan serio. Para que me conozcan más fuera de una presentación muy profesional y así. Espero que les haya agradado ir conmigo a la tienda. Ya saben. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Les dé mucha salud. Mucho amor. Mucha paz. Mucha tranquilidad. Mucha sabiduría. Y que tengan mucha paciencia. Y yo los veo en el próximo video. Ah no. Me ven en el próximo video. Bye. Bye.